5 de la mañana Directo para el jale que se le hace si no hay de otra Partiéndonos la madre hay que rascarle pa' las cojas Y aunque a veces ande agüite sin motivación Es mi familia quien me saca siempre del bajón Hay que invertir hasta que nunca pase el narco Esos recibos solos no se andan pagando Por mi queda que a mis huercos nada les debe faltar Que pa' pelársela en la chinga aquí va a estar su papa Hay que cantilas pa' la reina de la casa Lo que ella pida se lo doy pa' eso no jala El futuro va a cobrarme una factura por la friega Pero sé que el sacrificio siempre valdrá la pena Pa' la familia lo que sea Y pa' mis huercos y mi vieja Lo que quieran La nueva estrategia Hay que invertir hasta que nunca pase el taco Esos recibos solos no se andan pagando Por mi queda que a mis huercos nada les debe faltar Que pa' pelársela en la chinga aquí va a estar su papa Hay que tapilas pa' la reina de la casa Lo que ella pida se lo doy pa' eso no jala El futuro va a cobrarme una factura por la friega Pero sé que el sacrificio siempre valdrá la pena Pa' la familia lo que sea